Con la finalidad de prevenir enfermedades virales de dengue, chikungunya y fomentar educación en la ciudadanía ante el tema, la Región Sanitaria Nº 5, en coordinación con el Gobierno Municipal de Tamazula, se creó la conformación del Comité Municipal de la Lucha contra el Dengue, Zika y Chikungunya, el día 8 de marzo, realizado en las instalaciones de Ayuntamiento Municipal. En esta conformación de comité, estuvo presente el ingeniero Raúl Everardo Gutiérrez Castañeda, primer edil del municipio, la doctora Laura Gabriela Jiménez Íñiguez, directora de la Región Sanitaria 5 Sureste, Juan Francisco Guizar Magaña, director del Hospital Comunitario Tamazula, directores de área de presidencia, regidores y personal de región sanitaria. Después de la presentación de cada uno y una, se desglosaron los lineamientos que son el eje principal para la lucha contra estas enfermedades, tomando acuerdos que se verán reflejados en reuniones posteriores, seguido de la firma de actas constitutivas en donde los presentes signaron su compromiso en colaborar para evitar que nuestro municipio sea un foco rojo. Por otro lado, la doctora Laura Gabriela Jiménez Íñiguez realizó la toma de protesta a los integrantes del comité. Y finalmente, procurar que siempre sientan en cada uno de ustedes el espíritu de servicio por el bien del gobierno municipal que representan. ¡Sí, protesto! Si así lo hiciesen, que su municipio y comunidades se lo reconozcan, sino que el gobierno municipal que representan y el pueblo, se los demás. Para nuestro gobierno municipal es de suma importancia prevenir y realizar planes de trabajo ante los posibles casos de dengue, zika y chinguncunya. Trabajaremos por un municipio libre de enfermedades. Gobierno de Tamazula.